Muchas gracias, Presidentes. Considero yo, en ningún momento se le falte el respeto a la Junta de Coordinación Política excediéndonos uno o dos minutos. Le doy las gracias por darle el tiempo al señor Secretario, porque concluyó y creo que es lo que todos queremos, es lo que exige la ciudadanía al final del día. Yo considero que este formato en nada ayude, sin embargo, siendo respetuoso con la Junta de Coordinación Política, me apego al tiempo. Quiero decirle, señor Secretario, que la dependencia a su cargo de conformidad con la fracción 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México es la encargada de coordinar y representar al mecanismo interinstitucional de seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en nuestro Estado. Un mecanismo, señor Secretario, que parece no tener avances tangibles, y considero es un tema que desde luego lo reiteramos todos, no es de colores ni de partidos. Las acciones que derivan de dichos mecanismos simplemente no han logrado contener la violencia en contra de las mujeres en el Estado de México, donde al día de hoy 1.2 mujeres son asesinadas en la entidad, donde al día se registran siete abusos sexuales en contra de mujeres, donde a nueve meses del presente año se han registrado ya 81 feminicidios, lamentablemente. Ejemplo de las malas acciones lo muestra la segunda declaratoria de alerta de violencia de género para nuestro Estado por la desaparición, reitero, de mujeres. Por ello, señor Secretario, respetuosamente quisiera preguntarle ante el escenario adverso que atraviesa la entidad mexiquense en contra de la violencia que sufren las mujeres, por qué las acciones de todos estos mecanismos que se han llevado a cabo no han logrado contener la violencia que sufren las mujeres en nuestro Estado. Señor Secretario, por sus respuestas puntuales, muchas gracias. Gracias.